Yo no sé lo que a vosotros os sugiere el solo nombre del anticristo. Supongo que si hiciéramos unas preguntas, saldrían respuestas distintas. Pero en general, a buen seguro que estamos pensando en una figura fantástica, enigmática, sobre todo en una figura del futuro. Un peligro que no sabemos si es inminente si nos acercamos a este futuro. Y ello a remolque de lecturas, de impresiones, hasta de algunas películas que se han hecho últimamente. Es sobre todo en el cine donde se habla de una manera completamente fantástica sobre el anticristo. Pero hemos visto igualmente libros con títulos como El dictador del futuro. Ha nacido ya el anticristo. ¿Cuándo será aceptado el anticristo como Mesías en Israel? ¿Cómo vamos a conocer al anticristo cuando venga? Etcétera, etcétera. Bien, yo siguiendo el consejo del apóstol San Pablo, desearía no ir más allá de lo que está escrito. Y ceñirme estrictamente a lo que dice la palabra de Dios. Es posible que este ejercicio traiga sorpresas. Si uno estudia sólo de acuerdo con la palabra de Dios, pues tendrá que empezar a corregir algunas ideas equivocadas o impresiones. La palabra misma, el vocablo anticristo en la Biblia, sólo se encuentra en las cartas de Juan. En esta sección que se ha leído, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 y el 22. También luego aparece en el capítulo 4, en el versículo 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. También aparece en otro escrito de Juan, en la segunda carta, en el versículo 7. Pero, aunque solamente en estos escritos de Juan aparezca la palabra misma, sin embargo, el concepto, la figura del anticristo surge y aparece en otras partes de la Sagrada Escritura. El apóstol San Pablo, por ejemplo, en su segunda carta a los tesaronicenses. Él nos habla de un personaje, el hombre de pecado, que pone en acción todo el misterio de iniquidad en el mundo. Y la mayoría de comentaristas están de acuerdo en que hay que identificar el hombre de pecado de segunda tesaronicenses con el anticristo de Juan. También con una de las bestias que aparece en Apocalipsis. Y habría que ver si cuando Jesús se refiere en los evangelios, en Mateo 7 o 24, a los falsos cristos, no se está también refiriendo de alguna manera al anticristo, pero en fin, esta es una cuestión que acaso vamos a considerar otro día, porque hoy no vamos a tener tiempo. Es decir, que asimismo, juntamente con el apóstol Juan, en sus cartas, Apocalipsis II a Tesaronicenses, existe el texto del libro de Daniel 7, en donde aparecen los cuatro grandes animales, que simbolizan los cuatro grandes imperios que van a sucederse hasta el fin del mundo. Y allí se habla de un cuerno que es el pequeño, el cuerno pequeño, que también la mayoría de comentaristas identifican con el anticristo. Yo creo que hoy solamente vamos a tener tiempo para estudiar los textos que se han leído de la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Y vamos a ver, en primer lugar, lo que es obvio en la enseñanza de Juan, lo que hemos de considerar enseñanza fundamental en el apóstol Juan. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, que el anticristo viene, viene esta figura, Igual que Pablo, escribiendo a los tesaronicenses, les habla del que viene. Pero sin embargo, fijaos bien, y ahora vamos a considerar las enseñanzas obvias, lo que dice el texto es, en primer lugar, que aunque se espera un anticristo final, sin embargo, al hablar del anticristo, seremos muy ciegos o muy despistados si solamente fijamos la atención en un anticristo final. Porque justamente el énfasis de Juan, como luego en Pablo, es que el peligro ya es inminente, el peligro ya está entre nosotros. No es sólo del futuro. Juan está escribiendo a finales del primer siglo. Y él dice, ya es el último tiempo, y ahora han surgido muchos anticristos. Ahora, a finales del primer siglo. Vemos, pues, que hay muchos anticristos. También en 2ª Juan 7. Muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, que en esto haces el engañador y el anticristo. Así, pues, la primera afirmación que tenemos que hacer, la primera enseñanza, es que hay muchos anticristos, a lo largo de la historia, hasta que venga el último, el gran anticristo al final, en la última hora de la humanidad. En segundo lugar, vemos que los anticristos son una amenaza permanente y constante para la Iglesia. No sólo una amenaza futura. Muchos anticristos eran contemporáneos de Juan en el primer siglo. Ahora han surgido. Os he escrito, dice en el versículo 26, sobre los que os engañan, los que os están engañando. Versículo 26. Estos anticristos intentaban engañar a la primitiva Iglesia. Así constituyen una amenaza constante a lo largo del peregrinaje que como pueblo de Dios estamos haciendo. En 1 Juan 4, 3, leemos que este espíritu del anticristo, si no el anticristo final mismo, el espíritu del anticristo, ya está en el mundo. Ya está. En tercer lugar, una tercera enseñanza, que es obvia también, de este pasaje, es que los anticristos surgen de la cristiandad, de dentro mismo de la cristiandad, de lo que se llaman iglesias, de lo que se llaman cristianos. No salieron del paganismo, de los griegos, de los filósofos, de las religiones orientales, que también estaban tan de moda, en Roma, en el primer y segundo siglo. Salieron de las mismas filas, de la iglesia apostólica, fijaos bien, de la iglesia en la cual habían los apóstoles. Y a pesar de la presencia, de los apóstoles, de allí surgieron los anticristos. En cuarto lugar, el objetivo de los anticristos, al parecer, es empequeñecer la figura y la obra de Cristo, y hacer nula la eficacia de su salvación entre los humanos. O bien niegan la perfecta vinculación del Hijo al Padre, es decir, su divinidad, o bien niegan su perfecta humanidad, su venida en carne, restando así toda la eficacia a la obra de la cruz. ¿Quién es el mentiroso? Dice, en ese texto que se ha lido, 1 Juan 2.22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es imposible permanecer en el Padre sin permanecer en el Hijo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Pero es que no solamente dice que no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Es decir, poner en duda la verdad acerca de Jesucristo. En quinto lugar, el discernimiento de los anticristos nos ayudará a comprender la naturaleza del tiempo en que vivimos y nos dará la perspectiva escatológica correcta. dice en el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Repito, Juan escribía a finales del primer siglo. Hace casi 20 siglos que fue escrito esto. Hace casi 20 siglos Juan decía que él vivía en el último tiempo. Y según vosotros leíste es que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto, por el discernimiento que tenemos de esto, podemos aprender a conocer qué es el último tiempo. ¿Cuál es la naturaleza del tiempo actual? Es decir, del tiempo que va desde la primera a la segunda venida de Cristo. A lo largo de todo el Nuevo Testamento los apóstoles son testigos de que en Cristo han empezado a cumplirse las promesas que fueron dichas en el pasado. Toda la esperanza de Israel ha empezado a cumplirse. El reino de Dios ha llegado con Cristo y han empezado a hacerse realidad las promesas del Antiguo Testamento. Pero esperan en su culminación última la segunda venida. Y en ese tiempo que va desde la primera a la segunda venida la perspectiva de los apóstoles siempre es designar ese periodo como el último tiempo. Hay una diferencia, esto sí, entre la hora final los acontecimientos que tienen que ver con la hora final el último instante de la historia de la humanidad pero no nos equivoquemos no confundamos con el último tiempo. Y de aquí vienen muchos errores a veces pues podemos equivocarnos si tomando la expresión último tiempo pensamos que se refiere a la inminencia de la segunda venida de Cristo. Por supuesto Cristo puede volver en cualquier momento es inminente su segunda venida lo fue ya en el primer siglo lo va a ser hasta el día que él venga pero insisto en que para el Nuevo Testamento la expresión el último tiempo comprende de la primera a la segunda segunda venida. Voy a leeros unos textos de manera rápida aquí en primera Juan 2.18 el último tiempo Pedro 1.20 los postreros tiempos Hebreos 1.1 en estos postreros días en Efesios 1.10 el cumplimiento de los tiempos Hebreos 9.26 ahora en la consumación de los siglos primera Corintios 10.11 a nosotros a los cristianos a quienes han alcanzado los fines los propósitos los objetivos de los siglos ¿por qué esta designación? pues porque ese tiempo que vivimos nosotros entre la primera y la segunda venida de Cristo es el hoy en el cual Dios invita a la salvación pero Dios ya no va a añadir nada a su palabra Él lo ha revelado todo ni va a hacer nada más para salvarnos porque la obra de la redención es completa Cristo en la cruz exclamó consumado es y se acabó ahora esperamos solamente la manifestación plena del reino de Dios cuando venga el Rey en su venida pero vivimos la última etapa de la historia la etapa en la cual Dios ya nos ha asegurado que nos ama que quiere salvarnos que nos salva que crea su pueblo el pueblo nuevo la humanidad nueva que estará con Él por los siglos de los siglos en los cielos nuevos y la tierra nueva pero vivimos en el último la última etapa de la historia de la humanidad y ese es el último tiempo ahora dice aquí Juan si no me equivoco yo al leerlo si leo bien que cuando discernimos la presencia y la realidad de los anticristos conocemos también la naturaleza de nuestro tiempo de este tiempo en que vivimos es decir un tiempo de lucha este era el mensaje de Juan en Apocalipsis la iglesia vive vivimos tiempo de lucha es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo ciertamente el diablo es un enemigo que Dios ya ha derrotado por anticipado pero sin embargo se mueve colea hay maldad en la tierra y hay anticristos y la obra del anticristo también hace todo lo que puede para impedir la extensión del evangelio así pues voy a resumir este primer punto en cuanto a las conclusiones que se sacan del texto que tenemos ante nosotros primera Juan 2 nos ha enseñado por lo menos cinco cosas hemos comprobado que hay más de un anticristo se habla de anticristos en plural también hemos visto que constituyen una amenaza permanente actual no solo futura para la iglesia ya están en el mundo en tercer lugar hemos visto que surgen de la iglesia salieron de nosotros pero no eran de nosotros Jesús dice en su sermón profético Mateo 24 que cuando salgan los falsos cristos harán harán prodigios de tal modo que arrastrarían y engañarían si fuera posible incluso a los elegidos en cuarto lugar el objetivo de los anticristos es empequeñecer a Cristo en quinto lugar el discernimiento de la doctrina bíblica del anticristo nos ayuda a comprender la naturaleza del tiempo en que vivimos y nos dan la perspectiva escatológica correcta vivimos en el último tiempo precisamente porque ya no esperamos nada más que la eternidad porque si no diría que es el penúltimo pero aquí es el último tiempo y después de ese tiempo viene Cristo el juicio y el estado eterno pero en fin sobre este punto no podemos extendernos porque ya se merecería el solo pues toda una serie de charlas lo que si vamos a hacer esta tarde en segundo lugar es ver ahora con más extensión el cuarto aspecto que hemos visto que es el que se refiere a la naturaleza del engaño el propósito que tiene el anticristo los propósitos de los anticristos vamos a centrarnos más en este punto ¿quién es el mentiroso? el que niega que Jesús es el Cristo este es anticristo el que niega al Padre y al Hijo todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre ¿en qué sentido en qué sentido podía haber gente que estando en la iglesia o saliendo de ella se dedicaban a negar a Cristo? bueno yo creo que es imposible comprender o entender que la negación hubiera sido abierta porque entonces no hubieran podido estar nunca en la iglesia no se trata simplemente de que negasen que Jesús fuese el Mesías de la esperanza del Antiguo Testamento es evidente si vosotros leis con atención estos versículos los versículos 22 y el 23 el énfasis que coloca Juan en el Hijo Jesús como el Hijo el que niega al Hijo no tiene al Padre el que confiesa al Hijo tiene al Padre esto es así porque como nos enseñan bien los evangelios había judíos que podían aceptar que Jesús fuese el Mesías eso lo podían aceptar y bueno la prueba está en que hubo una gran cantidad de Mesías falsos que recibieron pues sus seguidores por centenares o por miles ahora lo que a los judíos les resultaba más difícil de aceptar era que Jesús no sólo fuese el Mesías sino que fuese el Hijo de Dios y que como Hijo de Dios fuese el Mesías esto era lo que les era realmente un escándalo un tropezadero que el Mesías se presentara como el Hijo de Dios como el Verbo Eterno de Dios entonces lo que hacían estos engañadores era poner obstáculos dificultades y minar minar la comprensión de esta verdad aquí por ejemplo el énfasis es en la negación de la humanidad de Cristo hoy día quizá no tenemos el problema hoy día más bien hay sectas que niegan la divinidad de Cristo no tanto la humanidad pero en aquella época sí y la negación tiene que ver con la doctrina que Juan explica de manera muy sencilla pero muy gráfica y muy clara Cristo ha venido en carne el que niega que Cristo ha venido en carne este es el anticristo ¿por qué la importancia de afirmar que Cristo ha venido en carne? bueno en los primeros siglos apareció aparecieron varias herejías pero hubo en particular una el llamado docetismo que negaba la humanidad del Mesías y fijaos bien lo hacía con lenguaje espiritual por eso Juan dice en otro lugar en el capítulo 4 probad los espíritus no todo lo que aparentemente es espiritual es cristiano hay espiritualidades que no son cristianas el razonar de los docetistas era el siguiente Jesús si realmente es Dios como dicen sus discípulos si hemos de aceptarlo como el hijo de Dios como el hijo de Dios entonces es imposible que se haya hecho hombre que haya tomado la naturaleza humana todo lo que tiene que ver con la materia el universo el cuerpo la humanidad todo eso es malo es pecaminoso lo único bueno es lo espiritual lo inmaterial lo que tiene que ver con el alma pero todo un hijo de Dios hacerse hombre no, esto es imposible esto es casi un insulto a Jesucristo Jesucristo no puede ser hombre porque esto significaría entrar en contacto con la escoria con la basura con lo que es humano esto no puede ser entonces a Jesús lo consideraban como un hombre Jesús no me refiero al hijo de Dios ahora estoy empleando el lenguaje de estos herejes de hace siglos Jesús ha nacido y ha muerto como cualquier otro hombre pero el verbo de Dios estuvo en él se metió en él se metió en el hombre Jesús solamente durante su ministerio a partir del bautismo y luego lo deja lo abandona al pie de la cruz pero el que nace en Belén el que va hasta el bautismo y el que muere en la cruz este es un hombre que se llamaba Jesús el verbo solo estuvo con él en cierto cierto periodo de su historia y a una distancia no confundido o identificado con la humanidad bien podéis ver que esto significa que Jesús ha entrado en contacto con la humanidad pero no se ha identificado con ella ha servido de instrumento al hijo de Dios pero no es el hijo de Dios por esto Juan insiste tanto hay que confesar al hijo de lo contrario de lo contrario estáis equivocados aunque decís que creéis en Jesús hay que reconocer a Jesús como el hijo de Dios y además como aquel que ha venido en carne porque negar la humanidad de Jesús equivale a negar al Cristo equivale a negar que en la cruz se produjo una obra de redención realizada por el verbo hecho hombre entonces vemos que estos errores hacían de Jesús un ser humano cualquiera que fue investido por un corto un periodo de tiempo de fuerzas o poderes extraordinarios pero negaban que el hombre Jesús y el hijo eterno fueran y sigan siendo la persona única de Jesucristo poseedora de dos naturalezas perfectas sin confusión ni división humana y divina negaban la encarnación y la teología de estos herejes como ha dicho un comentarista de estas cartas no solamente es que es defectuosa es que es diabólica hay errores y errores pero hay errores que son diabólicos porque tratar de aparentar o incluso creérselo sinceramente de que estamos considerando de manera más espiritual más reverente más piadosa a un Jesús que no se ha identificado con la carne que no es humano 100% esto es diabólico porque si quien murió en la cruz no es un ser humano como tú y como yo no nos ha salvado ni a ti ni a mí solamente ha podido ser nuestro representante si realmente fue tan humano como lo soy yo y como lo eres tú pero al mismo tiempo el valor infinito de su obra también está en el hecho de que él era el hijo de Dios de lo contrario su sacrificio sería el de un simple hombre bueno podéis ver pues que para el apóstol Juan negar cualquier aspecto fundamental de la persona de Cristo su humanidad su divinidad y luego como espero que podamos hacer el próximo día otros aspectos de la obra de Cristo todo esto significa una obra diabólica porque cierra el camino que conduce a las personas hasta la salvación que es en Cristo no puede aceptarse ningún sistema que niega que Jesús es el Cristo venido en carne es decir no puede aceptarse ningún sistema que niega o bien la humanidad o la divinidad de Cristo contra estos anticristos hemos de afirmar rotundamente no que el Cristo hubiese venido a la carne de un hombre llamado Jesús sino que Jesús era el Cristo venido en la carne en Belén no nace un niño que luego será el Cristo en Belén nace el verbo de Dios y ya es el verbo de Dios en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios ese es el que nace en Belén por consiguiente quien niega estas cosas niega al Padre y niega al Hijo ahora fijaos en este versículo versículos 22 y el 23 el que niega al Padre niega al Hijo el que niega al Hijo niega al Padre hay una identidad y podemos ver dos contrastes porque junto a los que niegan aparecen delante de ellos en oposición los que confiesan el que confiesa al Hijo tiene también al Padre hay los que niegan y los que confiesan el que confiesa al Hijo tiene también al Padre ¿por qué? es decir tiene a Dios porque fijaos bien en la construcción de este versículo dice todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre el que confiesa al Hijo tiene al Padre es decir que sólo el Hijo puede revelar al Padre no hay tiempo para entrar en ese texto tan hermoso del Evangelio de el primer Evangelio el Evangelio de Mateo en el capítulo 11 cuando dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo ni nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Padre quiere revelarlo sólo el Hijo puede revelar al Padre sólo el Hijo es el camino hasta el Padre sólo el Hijo puede reconciliar a los hombres con Dios sólo el Hijo es el camino verdad y vida y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado los hombres en que podamos ser salvos el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo no tiene esta vida como dice el mismo apóstol en este mismo escrito no podemos pues tener comunión con Dios tener comunión con el Padre y negar al Hijo por más que digamos que creemos en Jesús hay mucha gente que acepta que Jesús es un personaje histórico hay mucha gente incluso muchas religiones que quieren tenerlo allí en un panteón entre otros dioses o entre otras figuras de la religiosidad de la espiritualidad pero eso no es creer en Cristo como aquí enseña el apóstol Juan creer en Cristo es considerar que Él es el Hijo de Dios de manera única y que sólo en Él hay salvación así pues el que confiesa al Hijo tiene al Padre el que no confiesa al Hijo no tiene al Hijo por supuesto pero es que tampoco tiene al Padre tampoco tiene a Dios de esta confesión depende pues nuestra concepción de Dios bien es por ahí en este punto donde yo desearía que nos diéramos cuenta de que el tema del Anticristo o los Anticristos no es una cuestión secundaria sino algo primordial y trascendental porque los Anticristos trabajan para distorsionar la persona y la obra de Cristo para dificultar su iluminación y su salvación si fuera posible para sembrar la confusión en el mundo de ahí que es una pena que a veces esos temas sobre el Anticristo pues queden relegados a una especie de curiosidad para ver las señales de los tiempos del futuro y a ver de donde surgirá si será alemán o judío o si será español o si será chino etc. a lo largo de los siglos hay muchos ejemplos os podría dar muchos ejemplos muy tristes de hipótesis que se han dado identificando al Anticristo pues con este personaje con otro y con otro y con otro este no es el objetivo que tiene la palabra de Dios al hablar del Anticristo y de los Anticristos el objetivo que tiene la palabra de Dios y esto vamos a verlo más ampliamente el próximo día es despertar nuestra conciencia y ponernos sobre aviso ante todas aquellas fuerzas que son antievangélicas es decir que son antievangelio y lo que es antievangelio en primer lugar es anticristiano esto es abrir nuestros ojos para ver lo que en el mundo de hoy se mueve las corrientes de pensamiento de modas y de modos de estilos de vida que son anticristianos y que en última instancia son utilizados por estos anticristos que minan nuestra fe en Jesucristo que estorban el camino hacia Cristo la prueba no sólo es doctrinal fijaos bien que es existencial es vivencial porque habla de confesar como ya antes os he explicado unos niegan pero otros confesamos entonces la prueba es vivencial porque la profesión de fe del cristiano se relaciona fundamentalmente con la persona de Jesucristo el cristianismo es Cristo y si no es Cristo no es nada pero es Cristo de tal manera que lo entendamos bien y sepamos bien quién es Él ¿quién dicen los hombres que yo soy? Jesús estuvo tres años enseñando a un grupo de escogidos a los doce para llevarlos al final a aquel examen ¿quién dicen los hombres que yo soy? ¿quién decís que soy? ¿quién decís vosotros? y sabéis la confesión tú eres el Hijo de Dios el Hijo del Dios vivo todo conducía todo el aprendizaje conducía esto porque luego los apóstoles van a ser el fundamento de una iglesia que ha de confesar y ha de vivir esto durante todos los siglos hasta que Cristo vuelva por consiguiente todo aquel que se confiesa unitario que cree que Dios no es Padre, Hijo y Espíritu Santo cualquier miembro de cualquier secta que niega la divinidad de Jesucristo o la humanidad de Jesucristo no es cristiano así de sencillo lo decimos con mucho amor porque Dios nos manda amar a todos los hombres pero también por amor a los equivocados tenemos que decir y repetir que cualquiera que se dice unitario no es cristiano cualquiera que no confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios y Cristo venido en carne no es cristiano esta es la prueba que tenemos que aplicar a todo grupo a todo culto incluso a algunas iglesias que se llaman tales para ser juzgados para ser vistos bajo el tamiz bajo la luz de la palabra de Dios bien en tercer lugar vamos a considerar ahora como podemos nosotros vencer al anticristo como salvaguardarnos de los anticristos vamos a continuar en nuestro texto la segunda la primera carta de Juan en el capítulo 2 pero también vamos a leer algo en el capítulo 4 versículos del 1 al 4 amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo en esto conoced el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo los habéis vencido que nota tan alentadora Juan escribe a unos cristianos que a unas sabiendas de que están bajo el peligro de los anticristos ellos les han vencido han vencido a los anticristos que pugnaban por introducirse entre ellos ¿por qué? porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo aquí podemos ver siempre en Juan bueno y en todo el Nuevo Testamento y toda la Sagrada Escritura esta armonía entre lo que es el elemento ético y el intelectual lo que es la convicción que viene a definir la confesión de fe y lo que es también esta vivencia puesta en práctica porque esta victoria de hecho es una victoria tanto moral como intelectual han vencido a los anticristos porque han discernido su engaño han discernido su error y conocen bien quien es Cristo por eso dice probad los espíritus bien la causa de la victoria aquí el apóstol nos dice que radica en dos elementos son dos las causas de la victoria de los cristianos a los cuales escribía Juan en primer lugar lo que habéis oído desde el principio versículo 24 lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también vosotros permaneceréis en el hijo y en el padre y en segundo lugar versículo 27 la unción que vosotros recibisteis del permanece en vosotros esta unción que en el versículo 20 se dice tenéis la unción del santo del espíritu santo y conocéis todas las cosas bien simplificando que son estas dos realidades la palabra de Dios y el espíritu de Dios lo que habéis oído desde el principio es la enseñanza apostólica acordaos de como empieza esta carta lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparo nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada la hemos visto y testificamos están hablando de los apóstoles y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión entonces verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo los apóstoles son los testigos inspirados comisionados por Jesucristo mismo a los cuales los cristianos habían oído y por esto Juan les dice lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros que esto permanezca ahora fijaos bien que la primera arma que se nos da no es un arma sentimental y cuidado no digo nada contra los sentimientos creo que el ser humano tiene que cultivar sus sentimientos pero no es cuestión de sentimentalismos ni de arrebatos místicos subraya la doctrina lo que habéis oído desde el principio eso tiene que permanecer si la iglesia tiene que permanecer porque solo somos iglesia en la medida en que somos iglesia de Cristo entonces estar en comunión del Hijo y del Padre depende de nuestra comunión con la verdad revelada si tenéis comunión con nosotros dice lo acabamos de leer entonces tenéis también comunión con el Padre y con el Hijo es la doctrina apostólica contenida en el Nuevo Testamento la Biblia la palabra de Dios esto es lo que habéis oído desde el principio el mensaje original de cada uno y de todos los apóstoles el mensaje que se encuentra solo en el Nuevo Testamento dice un comentarista inglés John Stott dice los cristianos deberíamos ser siempre conservadores en este punto en la teología es decir conservar lo que hemos oído desde el principio conservar lo que hemos oído desde el principio para poder permanecer en el Hijo y en el Padre esa comezón por lo nuevo que es típica de nuestra época aunque también lo era del primer siglo acordaos que en Atenas el apóstol se encontró con gente que lo único que le interesaba no era escuchar la verdad sino cualquier novedad ahora eso delata insatisfacción es una expresión del pasotismo de nuestra época buscar siempre cosas nuevas cuando lo que realmente Dios nos ha dado todavía no lo hemos acabado de entender y en este sentido siempre debe ser nuevo y siempre lo es pero la verdad del Evangelio se funda en ciertos hechos hechos históricos que culminan en la vida y la obra de Jesucristo y este es el fundamento de nuestra fe esto es lo que hemos leído desde el principio y a esto debemos agarrarnos pues bien porque es el fundamento y porque es aquello al cual tenemos que agarrarnos los anticristos luchan han luchado durante 20 siglos para destruir el fundamento y nosotros tenemos que tener ojos para ver donde está hoy el espíritu del anticristo en donde se ataca la iglesia en donde se ataca a Cristo en donde se ataca el concepto de la vida del mundo de la ética de la moral de la esperanza del cristianismo porque aquí está el espíritu del anticristo si permanecemos en lo que hemos oído desde el principio permaneceremos en Dios y según dice el versículo 23 todavía más no solamente es que permaneceremos en Dios sino que tendremos a Dios tener a Dios equivale a permanecer en Dios bien pero en segundo lugar dice la unción del santo el espíritu santo la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros después de señalar la protección que significa la enseñanza apostólica para nosotros el nuevo testamento ahora Juan indica la segunda cosa que nos guarda la unción del santo el espíritu santo el espíritu santo que Jesús ha prometido dar a sus discípulos para siempre Juan 14 16 y no tenéis necesidad de que nadie os engañe no hay necesidad de que nadie nos engañe porque tenemos la unción del santo y él os enseña todas las cosas y esta unción es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado ahora hijitos míos permanece en él bien alguien quizá pueda aquí sacar una conclusión equivocada a veces se ha sacado pensando que bueno como que yo tengo la unción del santo pues yo no necesito ya que nadie me enseñe nada pero eso sería no entender las palabras de Juan y sacarlas de su contexto al menos por tres razones ya digo es fácil exagerar esta declaración de Juan aislándola del resto de la Biblia acordaos que en Jeremías Jeremías 31 34 también cuando el profeta de Israel ve la época del Mesías cuando dice que entonces el Señor nos va a dar un corazón nuevo dice y entonces ya no tendréis necesidad de que nadie os enseñe también lo dice allí el profeta y hay que leerlo en su contexto bien hemos de considerar tres cosas en primer lugar lo que acaba de decir el mismo Juan sobre la importancia de permanecer en la verdad apostólica si realmente con la unción del Espíritu Santo uno pudiera ir por libre hacer su vida de cristiano por libre entonces ¿a qué tanto énfasis en que se agarre y permanezca en aquello que han oído desde el principio es decir en la enseñanza apostólica? segundo lugar y esto creo que es el kit de la cuestión el centro lo que explica el sentido de las palabras hemos de pensar que Juan se está dirigiendo a cristianos que están enfrentados a maestros humanos que intentan darles sus ideas humanas no reveladas imponérselas sin inspiración de lo alto los profetas falsos los falsos cristos y claro entonces ellos pueden ver que la unción del Espíritu Santo el mismo Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles es el que está guiando a su pueblo el que los guía ellos el que nos guía a nosotros entonces ¿cómo vamos a prestar atención? no tenemos necesidad de que venga una persona que conoce menos la Biblia que la Iglesia de Cristo para que venga a enseñarnos ese es el argumento del apóstol Juan ahora esto no significa que los discípulos no aprendan unos de los otros y que todos tenemos que aprender siempre unos de otros en tercer lugar creo que esto es de peso todo el Nuevo Testamento nos habla de los ministerios ministerios de enseñanza de predicación ministerios de muchos órdenes de muchas clases que significan dones de Dios a la Iglesia para su edificación ahora lo que sí significa es que aquella experiencia de salvación aquella experiencia que yo he tenido con Cristo salvándome y la experiencia de comunión que tengo con Él y los oídos que Él me ha abierto para escuchar su palabra y para entenderla y para que Él vaya reformándome esto es vivo y esto no me lo discute nadie esta es la unción del santo lo que Él ha sellado y a partir de aquí pues aprendemos unos de los otros en la comunión de los santos porque nadie es salvo individualmente sino en la comunión de su pueblo pero tenemos estas dos armas la palabra y el espíritu y bueno tenemos que hablar de la competencia del espíritu santo para enseñarnos creo que esto huelga el espíritu santo es competente para guiarnos a toda verdad por medio de su palabra Él es el espíritu de verdad es el espíritu que es fiel es verdadero y Él va a guardarnos en su verdad eternamente así pues la palabra y el espíritu que vienen a ser las dos garantías de la fe cristiana las dos garantías de la iglesia de Cristo la palabra apostólica es la garantía objetiva y el espíritu santo es la garantía subjetiva y una equilibra la otra ambas realidades deben ser recibidas y atesoradas de manera personal e interiormente este es el equilibrio al cual Dios nos llama hay algunos errores que se han dado y todavía se siguen dando hoy que significan un desequilibrio algunos dicen que honran la palabra y menosprecian el espíritu pero como se puede honrar el producto y consecuencia de aquello que se menosprecia la palabra es fruto del espíritu otros dicen honrar al espíritu pero menosprecian la palabra dicen que no necesitan el espíritu que no necesitan esta palabra bien todo eso es tan absurdo como pretender tener al padre sin tener al hijo es igual de absurdo y así como no se puede tener comunión con Dios con el padre sin tener al hijo no se puede hacer exhibición ni de espíritu santo ni de espiritualidad si no hay respeto profundo por la palabra de Dios y respeto profundo significa obediencia a la palabra de Dios no se puede hacer ostentación de honrar al espíritu santo menospreciando la palabra porque la espada del espíritu es la palabra de Dios 6.17 así pues la única defensa que tenemos ante los anticristos es la palabra de Dios y el espíritu santo y es con la palabra de Dios que tenemos que enfrentarnos al error que tenemos que enfrentarnos a la inmoralidad que tenemos que enfrentarnos a todo lo que es impiedad y oposición a Cristo y a su reino en el próximo día con la ayuda del Señor vamos a estudiar el pasaje de San Pablo en 2 Tessalonicenses hablaremos quizá algo más de lo que se supone que será el anticristo final pero quiero que nos demos cuenta de una cosa que tanto aquí Juan como los otros apóstoles su énfasis es si estamos esperando un anticristo pero la preocupación de los apóstoles es pastoral es una preocupación decir pero cuidado cuidado porque el espíritu del anticristo final ya está en muchos anticristos el misterio de iniquidad está activo en el mundo se haya activo en el mundo no nos hagamos ilusiones por esto el énfasis del apóstol probad los espíritus de ahí que si viene alguien a nosotros con doctrinas extrañas creo que tenemos que hacernos los siguientes interrogantes planteárnoslos y planteárselos es correcta su doctrina de Dios su doctrina sobre el Padre sobre el Hijo sobre el Espíritu Santo es Jesucristo para estas personas el Hijo de Dios Salvador y Redentor Señor Salvador y Redentor es correcta su doctrina de la salvación en quien hemos de confiar para ser salvos en Cristo únicamente y suficientemente o en alguien más o en algo más se basa en la palabra de Dios en las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo o se sirve también de otras autoridades es consecuente su conducta con su doctrina dice el Señor en su sermón profético por sus frutos los conoceréis si no tenéis más argumentos ni más medios de ver las cosas entonces mirad los frutos y al contemplar el fruto una de las cosas que rápidamente observamos y es el planteamiento que también tenemos que hacernos es busca la gloria de Dios o busca la propia vanagloria creo que esto es un detalle muy importante a mí me llama la atención que los dos grandes apóstoles Pedro Pablo cuando escriben lo que se han dado en llamar sus testamentos la segunda de Pedro segunda carta de Pedro y la segunda de Timoteo ellos eran conscientes de que estaban escribiendo su voluntad última y entonces ponen un gran énfasis en contra de los maestros falsos es el equivalente de los anticristos si vosotros leéis por ejemplo la segunda segunda de Pedro capítulo 2 versículos del 1 al 22 dice estos falsos maestros introducen elegías de perdición niegan al Señor atraen sobre sí destrucción arrastran a otros en disoluciones el camino de la verdad es blasfemado no sirven al pueblo de Dios se sirven del pueblo de Dios son maestros en palabras pero son fingidos promueven la anarquía son hedonistas fuentes sin aguas estériles y pecan contra el Espíritu Santo llegando a la apostasía última por esto en el testamento de San Pablo en segunda de Timoteo el 4 1 5 el consejo del gran apóstol es predica la palabra esto es lo que es importante enseña esta palabra vive esta palabra esto es lo que es más importante es lo único que puede contrarrestar el error la superficialidad las mentiras los engaños hay que discernir los espíritus para que no nos veamos a veces envueltos en las corrientes del anticristo que Dios nos ayude pues a que sea así y que nos dé no solamente curiosidad por la doctrina del anticristo sino curiosidad por toda la doctrina bíblica y por todo lo que tiene de advertencia en contra del error y del pecado que así sea que así sea y que sea la doctrina bíblica que así sea la doctrina bíblica Gracias.